¡Suscríbete al canal! 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 moradito, ese, y tenemos también este que este lo tengo con su gorrito, vean, este se me figura como el changuito que sale en aladino, ya ven que trae un gorrito así, así se me figura, y vean tiene los ojitos así como de estrellitas, súper bonito, así también se está agarrando su pie, es como que el mismo molde que este otro, ahí está, y el último es otro de ese mismo molde, y vean este, pareciera como que se manchó de pintura, sus ojos también tienen esa misma manchita, como que si estuviera manchado de pintura, y tiene las líneas rectas acá para la parte de abajo, está muy padre, y me encanta que tiene así como si fuera fleco, muy diferente a los otros, si ven los otros no tienen eso, y este sí, pero sí, esos son todos mis changuitos de al pies, déjenos saber en los comentarios cuál fue su favorito, a mí la verdad es que me gustan absolutamente todos, pero de todos, 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 creo que mis favoritos son este y este, me encantan estos dos bebecitos, sobre todo este, este es mi favorito de todos, pero sí, este, déjenme saber ustedes cuál les gusta más de estos. Y bueno, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión, obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal, y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito, y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios, los quiero, y hasta la próxima, bye mis hermosos.